muy buenas bienvenido bienvenido a una nueva enseñanza mi nombre es luis garré bienvenidos a todos los que me seguís a través de youtube facebook instagram y también en mi podcast sabiduría espiritual para tu vida diaria hoy voy a aclarar con vosotros un concepto espiritual pues importante básico que debemos conocer debemos comprender y debemos de entender a la hora de experimentar nuestra mejor vida porque como ya os dijo os digo siempre todos los conceptos espirituales que os estoy explicando tienen una utilidad para los que creemos en el mundo espiritual para los que aplicamos en nuestra vida física la sabiduría el conocimiento las leyes los principios espirituales y mentales pues entendemos que pues que son necesarios conocerlos y luego aplicar los calles donde está la verdadera sabiduría hoy voy os voy a hablar de la fuente universal pero antes de empezar quiero pediros que si me seguís a través de mi canal de youtube os suscribáis le deis a la campana para que youtube os notifique a diario pues todos los vídeos que pues publico cada día para que te sirvan para que te ayuden y para que entrenes conmigo en ese crecimiento en amor en bondad en valores en principios que te lleve a vivir tu mejor vida la mejor vida en la materia hablo de tus mejores relaciones tu nivel de economía de dinero de abundancia de prosperidad tratar de vivir en un área laboral donde seas feliz esto es muy importante vivir con hábitos de vida saludables en cuanto a tu cuerpo físico vivir en la vibración hacia dónde va la humanidad hacia dónde va en esta nueva era que vamos a entrar ya que la era de acuario es la era de la libertad es la era donde el ser humano va a poder hacer lo que realmente ama y vivir también de lo que ama porque entramos en una era de coherencia absoluta a partir de ahora las personas que no son coherentes las personas que dicen una cosa pero hacen otra que se comportan de una manera distinta según en el contexto y con las personas que están pues se van a quedar atrás lo van a pasar mal porque estamos elevando la vibración hacia una vibración más pura y eso nos lleva a esa coherencia esa integridad en nuestros valores principios en ser auténticos y en esa libertad donde vamos a poder pues permitirnos vivir pues más felices porque al final la persona que se dedica a lo que ama a lo que realmente le gusta y mejor se le da pues lógicamente es una persona más realizada feliz y va a dar mejores cosas al mundo a sus seres queridos y a las personas que tiene alrededor y vamos hacia esa hacia ese nivel de vibración todo todo el ser humano que se quede atrás que se queda pegado a la materia que siga eligiendo el mal que siga eligiendo las malas artes a la hora de conseguir cosas en el mundo de la materia lo va a pasar mal porque como te digo es una vibración baja que tenemos que dejar atrás y de hecho todo lo que está ocurriendo en la actualidad en el mundo pues es necesario para ese despertar de conciencia hacia el que vamos aunque ahora parezca un contexto negativo os aseguro que vamos hacia algo mejor vamos hacia más luz y tenemos que tener fe tenemos que crear nosotros mismos en nuestro propio universo micro universo que en nuestra vida es nuestro entorno más cercano cambiando nosotros cambiando estructura interna en nosotros mentalidad creencias vivir bajo los principios bajo los valores más importantes más nobles cercanos a la luz y al amor del ser humano en colaboración con los demás en servicio en dar en servir a los demás ahí es donde vas a poner tu grano de arena para que ese mundo que quieres ver fuera ese cambio que quieres que ocurra en el mundo a nivel universal y a nivel mundial en este planeta tierra pues comience en ti porque todo parte de uno mismo todo parte de nuestro propio ejemplo que estemos dando como seres humanos en nuestro trabajo con nuestra familia en nuestro entorno con nuestro cuerpo con nuestros amigos ahí así es como se cambia el mundo esa es la forma en la que podemos cambiar el mundo cambiando nosotros siendo nosotros ejemplo de lo que queremos ver en las demás personas y en el mundo así esa es la ese es el orden y por lo tanto dedícate a tu vida céntrate en tu vida mejora tu vida perfecciona tu alma en amor y crea tu mejor vida posible porque así es como vas a inspirar a las personas que tienes cerca a tus seres queridos a tus amigos a las personas que te siguen a las personas que si tienes una empresa si eres un buen líder pues a las personas que tengas sirviendo oa tus clientes oa tus trabajadores así es como se construye el mundo que queremos experimentar y hoy voy a hablarte de la fuente universal la fuente universal no es ni más ni menos que el origen es de donde todos hemos partido es esa alma es esa alma universal que un día pues todas las almas individuales que están encarnadas en el planeta tierra en este momento en este mundo sin entrar en si existen más mundos más planetas más etcétera bueno hay un universo increíble que estaríamos horas hablando de ello pero centrándonos en este planeta en el aquí en el ahora y en la especie humana pues tenemos que entender que todos somos almas individuales que en algún momento se han desprendido de ese océano por llamarlo de alguna manera tenemos que buscar conceptos terrenales para entenderlo pero es difícil a veces de describir pues que es la fuente universal que es el origen pero pero como os digo es sencillo cuando nos vamos a conceptos simples os imagináis un océano un océano como la mente universal de la que todos formamos parte y de la que a la que todos estábamos unidos en un momento dado y en un momento concreto pues nos desprendimos como almas individuales que seguimos teniendo esa chispa divina que tienen la fuente que nos ha creado el creador dios la energía suprema la mente universal como quieras llamarle según tu creencia según tu pensamiento todo es libre todo es integrable dentro todo es aceptable dentro de la espiritualidad auténtica por lo tanto pues es como esa es el concepto de dios o del creador o como te digo de la mente suprema si quieres que hablemos en en concepto de energía de energía por ejemplo porque todos somos energía al fin y al cabo pues esa es la fuente universal es lo que nos ha creado y a lo que vamos a volver nos desprendimos una vez de esa fuente tenemos esa chispa divina que se le llama que es parte de la fuente universal fuimos a hacer un viaje un recorrido espiritual a través de la materia a través del mundo espiritual a través de las distintas vidas las distintas reencarnaciones para experimentar para perfeccionarnos en amor en pureza de espíritu para desprendernos del egoísmo que aún seguimos manteniendo en el mundo físico que estamos avanzando y que hay un viaje de encarnación reencarnación vuelta al mundo espiritual vuelta a una vida física en un avatar distinto con un rol distinto con karma que sanar creado de otras vidas como ya te ha hablado pues del karma en vídeos anteriores lo puedes en esta serie de vídeos de conceptos espirituales puedes ir al vídeo en el que hablo del karma del dharma del libre albedrío voy a seguir haciendo vídeos con todos los conceptos básicos del mundo espiritual hoy hablándote de la fuente universal pues estamos en ese viaje espiritual es un viaje de de retorno a la fuente de fusión al origen a estar junto al padre junto a nuestro creador junto junto a dios junto junto al origen que nos ha creado y dentro de desde ese inicio espiritual como un recién nacido que partimos con ignorancia en cuanto a amar en cuanto a esa pureza de espíritu que hemos venido a trabajar pues hacemos ese recorrido vamos ascendiendo niveles de vibración niveles espirituales maestría en amor y vamos acercándonos cada vez más pues de nuevo al lugar de origen a ese océano gotas de agua eso es lo que somos todos gotas de agua de un mismo océano todos tenemos esa esencia divina y todos estamos desde el inicio desde la ignorancia creciendo cada uno a su ritmo cada uno en su diferente en su diferente proceso evolutivo espiritual a través de la materia a través de la experiencia física a través de la sanación del karma a través de la sanación de la parte de sombra que todos tenemos de los miedos de las emociones negativas de desprendernos del egoísmo de entender que tenemos que ayudarnos colaborar cooperar pacificar el planeta entre todos y ese es el crecimiento que estamos haciendo otra vez para volver a la fuente que dicen que es pues la calma absoluta la paz más más absoluta que pueda existir cuando nos fusionamos de nuevo con aquello que nos ha creado y que hay tanta incertidumbre todavía tanto misterio pero que intuitivamente entendemos pues más o menos dentro de nuestra condición humana dentro de la amnesia que hoy sufrimos en cuanto a sabiduría nuestra alma sabe mucho más de lo que aquí en este mundo hoy sabemos pero desde el mundo espiritual hay un conocimiento mayor entendemos mucho mejor todo el proceso en este momento se ha cortado esa memoria esa sabiduría que es más amplia del alma precisamente porque es necesario que así sea para experimentar sin ningún tipo de condicionamiento esta vida humana para crecer lo máximo posible a través de esta experiencia pero como te digo la fuente es lo que nos ha creado el origen de donde parte cada alma individual y hacia donde vamos en este viaje increíble maravilloso de crecimiento personal espiritual y a todos los niveles pasando por la materia volviendo al mundo de los espíritus y reencarnando reencarnando otra vez con diferentes roles avatares en el mundo de la materia para continuar para continuar en ese proceso así que espero que os haya quedado claro claro si os ha gustado si os ha aportado si os ayuda todo este conocimiento pues os invito a leer mi libro eres alfa y omega os dejo debajo del vídeo un enlace a mi libro que se vende desde mi página web www.luisgarre.com y ahí puedes comenzar con el tomo número uno de crecimiento espiritual crecimiento personal pues trabajo de mentalidad muy importante principios leyes y los principios universales que transforman de verdad tu vida porque todo parte de dentro hacia afuera y eso es lo que te voy a enseñar te voy a entrenar en ese libro eres alfa y omega si queréis entrenar conmigo a través de mis mentorías privadas os dejo debajo del vídeo un enlace también a mis mentorías pues para comenzar cuanto antes un entrenamiento personalizado esté donde esté en cualquier parte del mundo comenzamos con mi programa de mentoría para tratar cualquier tipo de emoción negativa ansiedad depresión o consecución de objetivos sueños en cuanto a ese cambio de creencia de creencias limitantes eliminación de miedos emociones negativas barreras mentales y pasamos a paso a enseñarte cómo se consigue realmente las cosas en la vida que es a través de la mentalidad correcta espero que os haya gustado este vídeo sigo trabajando sigo pues preparando nuevos vídeos para que os ayuden para que os aporten en vuestra vida suscríbete si no estás suscrito al canal nos volvemos a ver mañana mismo que paséis un feliz día y hasta la próxima